Se supone que me iba a hacer un balayage pero me hicieron lo que quisieron y creo que me lo decoloraron. El trabajo que te hicieron pues dañó un poquito tu cabrita. Sí, mucho. ¿Estás de acuerdo? Pues que lo cortemos hasta acá. Venga. Bueno, vamos a trabajarlo entonces. Fue la primera vez que me hicieron, Fue la primera vez y Gracias. 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 Deétaitels. agresas y te ponemos toners y bueno siempre incorporando un poquito de hidratación para que se cede la puntica y te vas cortando la puntica para que vayas quitando también todo esos rubios y te vaya quedando mucho más sano mucho más brillante y todo. Te vas a hacer cortecito hoy también Vamos a arreglar esto aquí Vamos a hacer la comparación ahora Gracias Quédate y conoce los Tonos chocolates del momento 5-6 castaño claro Chocolate Ideal si quieres corregir Un color, este castaño Chocolate es tendencia 2024 Mira como luce Este color Igora 5-7 castaño claro Cobrizo Un tono de la misma altura Pero con reflejos cobre Sin dejar de ser chocolate Muy buena opción para lucir en este Año Tinte 6-60 absolute Rubio oscuro chocolate Natural Cubre las canas 100% el tono que todas Desean Luce un cabello sano con este tono Por último te dejamos el 7-560 rubio medio dorado Chocolate natural Tinte con reflejos que Matizarán tu cabello Logrando ese tono Chocolate Más ligero Que los anteriores Sáb'u Ajá ue